3.000 prisioneros palestinos de los casi 5.000 que se encuentran en cárceles israelíes se han declarado en huelga de hambre con ocasión del llamado Día del Prisionero, que se celebra cada año en la franja de Gaza y en Cisjordania. Además, cientos de personas se han manifestado en las principales ciudades palestinas, así como cerca de los centros donde se encuentran los detenidos. Uno de ellos es Samer Alisawi, que se encuentra en huelga de hambre desde hace algo más de nueve meses. Su vida asegura su abogado peligra. Su madre lamenta la situación de su hijo. Espero que los prisioneros sean liberados un día, sobre todo mi hijo Samer, que puede morir en cualquier momento. No existe ninguna ley en el mundo que impida a una madre ver a su hijo en la cárcel, sobre todo si lleva 271 días en huelga de hambre. Su situación es muy peligrosa, asegura. Los palestinos y israelíes negocian ahora una reducción de la pena de Samer Alisawi en un intento de evitar el brote de violencia que podría causar su muerte. Hoy, cerca de 5.000 palestinos, considerados por Israel como una amenaza para su seguridad, están recluidos en 33 prisiones.